¿Qué es la producción primaria? Básicamente, nosotros somos producción primaria, somos el último eslabón de una cadena importante de ganadera que nace allá en la gestación o en el vientre de la vaca que desarrolla el ternero y la ternera. Con posterioridad vienen todos los periodos de cría y de recría. Y nosotros desde hace ya tres décadas, va a ser 30 años, nos fuimos incorporando como el sector de final de la producción primaria que no hace otra cosa que dar una terminación, dar una terminación homogénea, tanto para el consumo como para la exportación. La homogeneidad en el producto es un bien que el mundo y el consumidor argentino valoran cada vez más, con lo cual esto fue tomando cuerpo. Tuvimos dos fases, la del año 90, que fue un crecimiento pausado, con la interrupción propia de la crisis del 2002, que duró pocos meses por suerte y nos dejó retomar, y ya en los últimos 15, 16 años, con una intensidad mucho mayor aún y ampliando, podríamos decir, a todo el territorio donde hay ganadería en la República Argentina.